Es una lunática Es una lunática Conmigo nunca se complica Siempre me lo matican Conmigo todos los días practican Es una lunática Conmigo nunca se complica Siempre me lo matican Conmigo todos los días practican Esa loca solo vive su momento Sabes que la cuenta la tenemos en aumento Tenemos la verde pega pa'l apartamento Ay, tu silla cuce, esa cola te pulseo Es que tú me tienes loco, ya, ya Te visito con los chas que burles, mamá Andamos clean con la ganga Montado en la nave, uno veinte puestos pa' lío en la ciudad Su mirada no niega al desacato Terminamos el primer polvo, pide otro al rato Es una lunática Conmigo nunca se complica Siempre me lo matican Conmigo todos los días practican Es una lunática Conmigo nunca se complica Siempre me lo matican Conmigo todos los días practican Es una lunática que le gusta el perreo Sigo en Instagram pero igual to' hay que la chequeo No me importa el que dirán Yo simplemente la alardeo Oye, mi primera pan a to' mí Te manda el suerteo Mami, ya sabes cómo hacemos los tratos Andamos baila en espiral con desacato Tranquilita que yo estoy pa' tu arrebato A tu lado me derrito cual gelato La loca no se complica No me pone pero Ella sabe que es mi chica Pero yo sigo soltero Es una lunática Es una lunática Es una lunática